¡Ja, ja, ja! ...y cuando el contratiempo parece... ...cuán saludable es encontrar... ...una mano amiga... ...una mano amiga... ...tan como es... ...no quieres la mano amiga... ...aún la dificultad más severa... ...puede convertirse en nuestra mejor aliada... ...puede ser algo así... ...como una bendición disfrazada... ...como ocurrió aquel ciclista en Sudáfrica... ...que en cierto día tropezó peligrosamente... ...una piedra en el camino... ...y cuando se levantó de su caída... ...y antes de seguir el viaje tomó la piedra que la había... ...causado el accidente... ...le arrojó enfurecido contra una gran roca... ...que había la vela del camino... ...pero oh sorpresa... ...la piedra se partió con el golpe... ...y en su interior descubrió una brillante pepita de oro... ...de gran valor... ...una desgracia... ...pues así también como... ...a menudo las pruebas de la vida pueden beneficiarnos... ...y ayudarnos y sabemos... ...como hablas con la debida actitud... ...estás abrumado por algún problema... ...no desmases en la lucha... ...estás abrumado Neo... ...estás abrumado... ...y junto a él puede despertar... ...el día más luminoso de tu vida... ...repito el versículo que le haya comienzo... ...sabemos... ...que Dios dispone todas las cosas... ...para el bien de quienes lo aman... ...a los cuales él ha llamado a tu... ...con su propósito... ...Dios te bendiga recuerda... ...el engaje de la vida... ...las cosas a mí me hagan... ...si tienes a un principio de la vida... ...como un GPS... ...ya Jesús con tu vida... ...tú que esa es... ...y siempre será... ...una mejor manera... ...de vivir... ...este fue su programa... ...una mejor manera de vivir... ...les invitamos a escucharlo mañana... ...a la misma hora... ...si gusta comunicarse con nosotros... ...para materiales sobre estos temas actuales... ...hágalo en nuestro whatsapp... ...271-156-589... ...este es un tip no blanco... ...que me dijiste... ...que mientras por acá... ...esta es válvula de admisión... ...escape... ...282... ...eh... ...acá... ...acá... ...ahí de qué es... ...de escape... ...escape... 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 ...mientras no estén mojadas... ...quiere decir que no pasa aceite... ...que... ...que... ...que...